Nadie lo baila mal, va suave y elegante, suave, suave, suave y elegante, suave, 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 suave y elegante. Muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales, momento de desayuno técnico con nuestro querido Gustavo Galindo. ¿Cómo andás, Gusto? ¿Bien? Bienvenido. Muchas gracias. En esta previa de Navidad, ¿cómo te lleva diciembre? Bueno, como todo el mundo, un poco cansado, pero también con ganas de ya liquidar este año y pensar en el que viene. Totalmente. Bueno, y hablando de liquidar este año, vamos a estar repasando los hechos, los acontecimientos tecnológicos de este año y arrancamos con el turismo espacial. Sí, yo creo que fue la noticia más llamativa o el hecho más llamativo de este año porque, bueno, se dieron por primera vez en la historia que se llegaron a realizar varias expediciones con pasajeros turistas, o sea, con realmente tripulantes no profesionales a la hora de poder llegar al espacio. Se dio una carrera, además, que tiene que ver con esa puja entre multimillonarios que estaban viendo quién era el primero y, bueno, en julio, que pertenece a un multimillonario británico, Richard Branson, fue la primera empresa que logró ese hito de llegar con una tripulación turística al espacio. Eso después vino, bueno, siguiendo esa línea, otras empresas como la YPESOS también pudieron hacer la misma expedición, con algunas diferencias, obviamente. Pero, bueno, en 2021 podemos decir que será recordado como el año en el cual, a nivel de lo que es la carrera espacial, se logró ese objetivo. Ahora se habla de que Rusia también se va a sumar a esto y lo que vamos a ver en los próximos años seguramente es esa tendencia hacia, bueno, una nueva manera de hacer turismo, que ya no es viajar por los países del mundo sino viajar al espacio y hacerlo de esa manera. Todavía sigue siendo un tema de gente con mucho dinero. ¿Esto te va a decir? ¿Es un turismo totalmente cerrado para multimegamillonarios? Bueno, sí, pero tampoco multimegamillonarios porque en realidad los viajes en sí, o sea, sí son carísimos, por supuesto, pero hay gente anotada en listas de espera y con reservas que está dispuesta a gastarse de repente unos 250 mil dólares, que puede ser una cifra como un inmueble para poder ser parte de una tripulación. Entonces, sí, obviamente estamos hablando de algo que está a un nivel lejano para la gente en general, pero tampoco es... No, pensé que era más costoso. No, o sea, para que el tripulante no es tan costoso, obviamente lo que están buscando es un modelo de negocio que pueda sustentar eso y además está toda la otra cuestión que es el tema de, bueno, el impacto climático, la contaminación que eso produce. Este es un tema que vamos a estar siguiendo, pero en este año realmente fue como... Escaló. Escaló y llegó a este nivel que para muchos será reservado por mucho tiempo. Muy bien y seguramente que el año que viene va a seguir, ¿no? En esta transformación y crecimiento. Totalmente. Pasemos al punto número 2, Facebook y su transformación en meta en medio de distintas polémicas. Sí, distintas, variadas y muy grandes polémicas de esta empresa que tuvo un año de enormes turbulencias, una de las caídas más importantes de la historia. Se recordarán que estuvimos mucho tiempo analizando y contando qué había pasado. Con una caída en la bolsa, además, ¿no? En su valor. Con caída en la valoración, con una crisis de imagen y una crisis política muy fuerte, con una presión por parte del Congreso de Estados Unidos con la comparecencia de una ex empleada que llevó un montón de información, que habla sobre las malas prácticas de la empresa. Y bueno, en el medio de todo eso, el metaverso, ¿no? Que quizás es la gran novedad también de 2021, así como hablamos de grandes titulares, uno de los que resonó en este año es este anuncio que vemos en pantalla con Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook en aquel momento, anunciando el nuevo nombre de la empresa, que es Meta, que es la que de alguna manera nuclea no solamente a Facebook como red social, sino a Instagram, WhatsApp y otra cantidad de empresas que están consolidadas. Para muchos lo que se intentó hacer es ese cambio de imagen, ese lavado de cara si se quiere, pero que en realidad no impactó tanto, ¿no? No impactó tanto todavía, pero sí proyectó a la empresa en un posicionamiento con el tema de Meta y el metaverso y esta nueva fase de Internet. Estamos en las puertas del Internet 3.0 en el cual lo que se va a instalar en nuestra rutina diaria o se pretende instalar en nuestra rutina diaria es un mundo de entornos virtuales en los cuales podamos reunirnos de forma virtual y tener un ámbito de presencialidad mucho más parecido al de la realidad, o sea, una experiencia inmersiva, tridimensional, en la cual uno puede estar salvando un montón de distancias físicas, un montón de experiencias de juego, de entretenimiento, o sea, se abre un mundo nuevo de interacción, de comunicación y Facebook, que fue el gran protagonista de la web 2.0 cuando creó la principal red social del mundo y hizo que mucha gente se habituara a eso, hoy apuesta a lo mismo, a ser protagonista en la nueva etapa, lo cual es algo que ya se esperaba, pero con toda la crisis que tuvo probablemente se adelantaron un poquito. O sea, yo creo que el metaverso todavía está un poquito más lejos de lo que uno esperaría, pero fue tal la magnitud de la crisis de este año que, bueno, Zuckerberg y obviamente sus asesores habrán dicho vamos a lanzar esto, a ver si podemos poner el foco en el metaverso y que la gente empiece a conversar sobre esto y además potenciar, por supuesto, las empresas que producen los cascos y la infraestructura, el software y el hardware que sostiene este negocio y este modelo. Porque no se olviden que hay que desarrollar tecnología, hay que desarrollar velocidad de conexión y hay que desarrollar un montón de cosas que permitan que esto sea realmente algo factible para todos nosotros. Así que fue un gran tema del 2021 todo lo de Facebook, pero me quedo principalmente con este anuncio porque, bueno, están de alguna manera en 2021 poniendo un mojón hacia el futuro sobre lo que va a estar pasando en los próximos años. Muy bien, si te parece, Gustavo, seguimos con el siguiente punto. Número tres, que es la fiebre de las criptomonedas. Sí, fue otro de los temas. El Bitcoin. El Bitcoin, el Dogecoin, Ethereum, o sea, las monedas virtuales. Acá lo estuvimos conversando con dos especialistas uruguayas. Es un fenómeno que obviamente no es de 2021, viene de bastantes años atrás. Pero en 2021 tuvimos eventos muy fuertes en cuanto al récord de cotización de Bitcoin, que superó los 60 mil dólares en la cotización. Eso es un hito también muy importante porque habla de la consolidación de ese modelo. Y por otro lado, estas monedas que han ido creciendo y se han ido, de alguna manera, consolidando en distintos lugares. La llegada de Uruguay de empresas muy importantes de billeteras electrónicas vinculadas a las cripto. Entonces, han pasado una cantidad de cosas en este año que hacen que el fenómeno de la cripto esté mucho más realmente cercano a la gente de lo que estaba de repente años atrás. Cuando nosotros hablábamos acá y mucha gente no entendía mucho de qué iba. Y este año se habló muchísimo y la gente empezó a entender más. Y de hecho, yo creo que también va en el corto plazo a empezar a estar mucho más presente. En Uruguay hay criptomonedas locales. O sea, todo un movimiento que es cultural, que es social. O sea, hay más casas que te permiten pagar con estas monedas. Empiezan a haber negocios. Como, claro. Exacto. Entonces, a poquito vamos viendo que eso se va consolidando. Y a nivel global, que es un poco lo que estamos mirando, evidentemente, todo el tema de las cripto tuvo un auge muy importante con grandes eventos y con grandes empresarios tecnológicos que están, de alguna manera, también jugando en su protagonismo con cómo se valorizan esas monedas. Lo de Dogecoin fue un ejemplo clarísimo. Elon Musk, que es un magnate de la tecnología, uno de los hombres más ricos del mundo, tuiteaba que le gustaba esa criptomoneda y, de repente, su valoración se disparaba. Y después decía, bueno, pero en realidad no la voy a usar para nada. Y bajaba. Entonces, se dieron un montón de esas cosas que estuvieron muy interesantes y que van a marcar también un poco el futuro de lo que se viene. Bueno, en el número 4, el cuarto punto, es algo que me parece que, en realidad, fue como gran, muy fuerte en el 2020, pero se consolida este año, que es el boom de estas nuevas plataformas, TikTok y Twitch, ¿no? Entre otras. Entre otras. Efecto pandemia, pero que no fue que pasó de moda. Exacto. Crecieron. Sí, y por eso las marcamos como las dos principales plataformas de comunicación que muestran los números de crecimiento más importantes. Obviamente que otras están súper consolidadas y ya son de uso masivo. TikTok y Twitch venían también de años anteriores. Y en pandemia, de alguna manera, lo que hicieron fue fortalecer su presencia y su influencia. Twitch este año, bueno, marcó una cantidad de hitos, de eventos, incluidos, por ejemplo, la presentación de Messi en el PSG, por ejemplo, hasta un mundial de globos que se hizo y que alcanzó récords de audiencia, más de dos millones de personas visualizando un mundial de globos. O sea, todos los jugadores jugaban a que no se caiga el globo. Increíble. Y eso generó todo un movimiento masivo que hasta lo terminó ganando un participante peruano y el presidente de Perú felicitó en Twitter al participante y se generó todo un movimiento. Y es un boom, realmente es un boom. Y la gente más joven se está empezando a actuar mucho. Muchos jugadores de fútbol metidos en esta área. Se fundaron equipos de esports, Kun Agüero el año pasado, Piqué este año. O sea, sí, se está dando todo un movimiento con los esports. O sea, hay toda una movida que es cultural porque también es competitiva y es un negocio muy fuerte. Hablando con Felipe, mi hijo mayor, sobre el retiro del Kun Agüero del fútbol, me decía, no importa porque ahora va a ser una estrella de Twitch. Totalmente. Y ya lo es. Entonces también se da eso, ¿no? Gente que está en un mundo de repente no tan digital, no tan virtual, se está metiendo en eso porque ahí ve que también hay una llegada muy fuerte y culturalmente muy fuerte. Y lo de TikTok también lo mencionábamos porque, bueno, es una red social que a nivel entretenimiento viene creciendo y a nivel de uso este año también rompió un montón de récords y es la plataforma más vista del año, incluso superando a algunas de las plataformas más usadas, hasta el propio buscador de Google compitiendo en cantidad de visualizaciones. O sea, realmente es un fenómeno el de TikTok que vamos a seguir analizando. ¿TikTok de quién es? ¿De quiénes son los dueños? Bueno, es una empresa multinacional de origen chino que ahora está totalmente globalizada. Que tuvieron problemas con Estados Unidos, ¿no? En su momento con Trump. Sí, hay problemas sobre todo con el tema de la privacidad y sin duda porque es una aplicación que usa mucha información. Y el tema también de los menores y cómo se generan los controles con el contenido no apto para niños es uno de los grandes problemas que tiene esta empresa y que probablemente vamos a tener después repercusiones y van a aparecer cosas negativas como sucede con todas estas redes que son tan masivas. Muy bien. En el último punto, este repaso de las cosas más importantes del año, aparece la escasez de microchip, que es un tema importante que está generando problemas en varias industrias. Sí, este es un tema que quizás no es de los más llamativos, de los más populares, pero ustedes piensen que estos microchips son los que dan sustento a un montón de dispositivos que usamos todos los días y que nos permiten acceder a todo lo que estamos hablando, a todas estas plataformas, a todas estas estructuras de comunicación y de tecnología. Y que haya escasez de microchips en este año generó no solamente pérdidas millonarias para un montón de empresas de rubros muy variados, de la automotriz, empresas de hardware, o sea, empresas hasta incluso de insumos médicos. Realmente el impacto fue muy fuerte y lo más preocupante de todo es que la solución todavía no está del todo clara. O sea, hay distintas visiones, hay quienes creen que para 2022 se va a lograr restablecer un poco el abastecimiento, hay quienes consideran que esto es un poco más complicado y que va a demorar más, porque, a ver, construir una industria, una fábrica para hacer estos microchips lleva mucho tiempo. Es algo muy específico, lleva una cantidad de inversión muy fuerte, porque es, de vuelta, el desarrollo tecnológico que hay que hacer para poder hacer un tipo de chip concreto es muy grande, entonces eso ha hecho que algunas empresas hayan decidido invertir fuertemente en desarrollo de microchips propios, no depender de otros, porque eso justamente cuando hay desabastecimiento puede generar un impacto muy negativo, y otras directamente han quedado como un poco a la espera de ver qué sucede y se aparecen nuevas empresas, no solamente en China o no solamente en regiones donde se está, de alguna manera, apostando a esto. Estados Unidos, de hecho, este año lanzó un programa especial, el presidente Joe Biden, para fortalecer la industria local de microchips. Así que también eso es un tema que es más técnico, pero que me parecía interesante que ustedes lo tengan en cuenta, porque de repente cuando, en algún momento, quieran comprar un auto, por ejemplo, les puede pasar que les digan, estamos demorados con la entrega y es porque los microchips no están. Está pasando mucho en Uruguay también esto. Sí, esto impacta a todo el mundo. Todo el mundo. Y nosotros no estamos ajenos a ninguna de estas cosas, y creo que estos cinco puntos que yo planteaba, habrá más, capaz que en casa algunos... Sí, sí, pero bueno, abarcan lo más importante. Abarcan bastante cosas que tienen que ver con impacto y que no son a todos bastante cercanas. Creo que no hay nada que esté tan lejano, más allá de lo espacial, son todos temas que seguramente nos interesen y que vamos a estar, por supuesto, siguiendo por acá. ¿Te tenemos la semana que viene o ya no? Sí, no, me tiene, me tiene. O sea que tenemos una más. Sí. Hoy es feliz Navidad y felices fiestas y la semana que viene nos despedimos ya del año. Buenísimo, vos muchas gracias, como siempre, un placer. Dale, ustedes, un abrazo. Nosotros seguimos, porque tenemos más de sesiones informales. Nos vamos nuevamente hacia el este con nuestra compañera Cami, que está junto a Javier Ascurra para que nos cuenten todos los detalles de esta...